Vamos a ver, vamos a hacer más feliz para todos ustedes, hoy en esta noche, hoy con mi Coppel Monkey y toda la banda Barrios Cárcamos 13 con sonido, la raza Buenas noches, carísimos, por ahí para mi Coppel Monkey, toda la banda, toda la clica Cárcamos, el grito más chido de los Cárcamos no se oye Barrios Cárcamos 13 con sonido, la raza Cárcamos 13 con sonido, la raza La historia de ese tema se llama chamaculero y me lo voy a enseñar para mi Coppel, el sonido rumberito, el sonido rumberito ya presente La historia La El sonido tropical Que suena la cabina El pollo La historia de la muralla El monó El monó Hay de palicarca El galucha Lleva los siete la raza El monó otra vez Ese pichineto El pichineto El pichineto El pichineto El pichineto Y todo son sarténico El Isra Hay de palicarca El pichineto El pichineto Y todo son sarténico El pichineto El pichineto El pichineto El pichineto TAMBACÚ, 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 TAMBACÚ La historia de las murallas, donde no le escribió El faraón y el sonido de la raza La ruma del tumor, la ruma del tumor Con la carne flema, a lo lejos se ve La muralla Oye, ¿cómo dice? Ese pinche cara de ardilla Ese chet El faraón y el sonido de la ruma del tumor TAMBACÚ, TAMBACÚ, TAMBACÚ Hay la barra sechi, la sechi Y la güera, la güera, la güera, la güera TAMBACÚ, 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 TAMBACÚ TAMBACÚ, TAMBACÚ, TAMBACÚ TAMBACÚ, TAMBACÚ, TAMBACÚ Hola chuleta TAMBACÚ, 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 TAMBACÚ TAMBACÚ TAMBACÚ, TAMBACÚ TAMBACÚ Y también con Gozo TAMBACÚ, TAMBACÚ Ese pinche rico TAMBACÚ Que también chaprucho Bueno, dice con Miguel Meder Bueno Y sus saicos Los gotes Bueno, por ahí para toda la banda Saicos los gotes Hoy en esa noche Bueno, saludos por el perro negro Y sus hijos Bueno, saludos por el perro negro Dice para el negro El gordo Chilo Esa pérdida con sonido Asla Siempre con sonido la brasa Aire para como le lucho TAMBACÚ, TAMBACÚ, TAMBACÚ TAMBACÚ, TAMBACÚ TAMBACÚ Y también con Gozo Ese pinche rico Ese pinche rico Esta pinche abrucho Bueno, dice con Miguel Meder Bueno Y sus saicos Los gotes Bueno, por ahí para toda la banda Saicos los gotes Hoy en esa noche Bueno, saludos por el perro negro Y sus hijos Seguen los gotes Hoy en esa noche Bueno, saludos por el perro negro Y sus hijos Sonidos por el perro negro